Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Tranceón. Puebla, sonidos y discursos. Tranceón. Y bueno, tenemos ahora a Carlos Orduña, que estamos desde la ciudad de Puebla. Él dirige junto con su familia, una familia de artistas, emprendedores, muy chidos, un foro llamado El Breve Espacio, que cumple 20 años. Y para un foro alternativo cumplir 20 años es un gran festejo. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, querido. Compartirlo con ustedes. Cuéntale al público de la Ciudad de México y de Puebla, ¿qué es El Breve Espacio y cómo se origina? Bueno, mira, comenzamos hace 40 años con una librería. Estuvimos a la librería con texto, libros, 20 años. Y de 20 años para acá, al Breve Espacio, que ahora es foro breve, así a secas, ¿no? Pues sí, un negocio familiar, prácticamente lo comenzamos mi esposa y yo. Ahí nacieron los hijos, que son, tienen menos de 40. Entonces ahí les tocó nacer. Y ahora ya, pues lo están gestionando y lo están, este, organizando. Son actores, son músicos y, este, y bueno, pues ahí estamos. Sobre todo ha sido, pues muy bonito, lo digamos, con la librería. Que, pues fue nuestra herencia, digamos, ¿no? Y de ahí, pues pasamos al café, pasamos a la música, pasamos al teatro. Y ahora el abanico, inclusive, nos lleva también a la danza. Tuvimos a los subcampeones mundiales de tango. El domingo pasado en una milonga, una pareja colombiana. Y bueno, pues esa ha sido la historia. Desde luego un foro para el rock también. Ahí ha estado Rafael Catana, Carlos Arellano, Gerardo Enciso, Lina Galindo. Y bueno, que es un poco como el interés del programa subterráneo, que también ya tiene un montón de años. Y que también les damos felicitaciones porque han resistido. También nosotros, dos años de pandemia que cerramos. Y pues aquí estamos, decimos nosotros, en la resistencia. En la resistencia, sí, ya muchos años y siendo parte de esta familia. Mucho hemos hablado de que en México no hay una legislación. Y bueno, en la Ciudad de Puebla no hay una legislación que proteja los foros culturales ni que les dé beneficios como tal. Sino que tienes que sobrevivir como cualquier bar, como cualquier fonda, como cualquier restaurante. Y no hay un distingo, ¿no? De ser un foro cultural. ¿Es así? Es así. Yo creo que ahorita estamos en un buen momento porque tengo entendido que hay iniciativas a nivel nacional en la Ciudad de México. Y queremos aquí en Puebla empezar a trabajar para ello porque efectivamente, pues, dentro de la ley somos, pues, un restaurante bar más. Y entonces, bueno, pues eso nos limita porque la gente a veces tiene la idea de que, pues, es el gran negocio, se vende mucho, hay mucha gente. Este, pero, pues, no todo el tiempo es así, ¿no? Y mantenerlo con todos los gastos que implica la luz, este, el pago de espectáculos al ayuntamiento, en fin, el personal, el mantenimiento de los equipos es infinito. Entonces, sí, realmente es un negocio, ¿no? Pero, bueno, sí es difícil mantenerlo, ¿no? O sea, esa es una realidad. Y creo que sí merecemos pertenecer dentro de la ley a otro tipo de línea para que, pues, se nos dé un trato, apoyos, en fin. Porque atrás de nosotros hay infinidad de artistas, ¿no? Cientos de artistas. Yo creo que han circulado, estás hasta miles de artistas, ¿no? De todos los géneres, de todos los niveles. Y que vaya, creo que merece ser apoyado y seguir adelante. No nosotros, pues, todos los foros que hay en la ciudad, como el Foro Caruso, Puro Drama, Paso 1900. Aquí, por hablar de Puebla, ¿no? Desde luego, pues, en la Ciudad de México hay infinidad de lugares, ¿no? Claro, y no siempre con la misma suerte de sobrevivir. Y, por supuesto, que no hay, digo, tanto artistas como foros. Creo que lo mejor es ser espacios sanos, que sean redituables, por supuesto. No se tiene por qué ser mártir en esto. No hay por qué, ¿no? Tiene que ser un negocio redituable, bien llevado. Y déjenme decirles que a mí me ha tocado ir al breve espacio durante este lapso de tiempo que existe. Y es un lugar que tiene las cosas adecuadas para presentarse. Es un lugar bonito, tiene pantallas, bien trabajado, te sirven bien. Es un lugar acogedor, es pequeño. Ahorita nos das las dimensiones, Carlos, del lugar. Pero es un lugar donde se puede presentar y que tiene mucha demanda, ¿no? Los artistas quieren presentarse en el breve espacio. Entonces, dinos un poco las dimensiones del breve espacio y cómo le podrían hacer los grupos que quieran presentarse ahí. Claro, mira, yo creo que tú tocaste un punto bien importante, ¿no? La dignidad de un foro. Es decir, eso es fundamental en el sentido de tener las condiciones de iluminación, de audio, de monitores, el camerino. Pero todo porque yo creo que los artistas como creadores se merecen lo mejor. Y el público que va a ver esos artistas también se merece, pues, toda la comunidad, que haya un buen audio, que haya una buena acústica, un buen ingeniero de audio, etcétera. Mira, nosotros, por suerte, para el tamaño del foro, creo que cumplimos con esas expectativas. A lo largo de 20 años creo que muy bien. Creo que con mucha dignidad. Las dimensiones, mira, del lugar debe de ser más o menos son como 10 por 6. El foro como tal mide 60 metros cuadrados. Más el área de la barra, que también tiene vista al escenario, pues, ahí estamos hablando de otros 25 metros, ¿no? Entonces, en total serán alrededor de 90 metros, algo, ¿no? Y el aforo, más o menos, pues, vamos entre 60 y 80 personas, ¿no? La capacidad para escuchar. Desde todos los lugares se ve bien. Desde todos los lugares se escucha bien. Los artistas se escuchan bien. Y, desde luego, no dejamos de invertir. Porque, por ejemplo, ahora queremos grabar los conciertos en vivo. ¡Órale! Tanto poderlos grabar en video, en audio. Entonces, todo esto, para que al final de un concierto en vivo, pues, al artista se le pueda ofrecer una grabación de ese concierto en vivo. Porque a veces suceden cosas, o sea, súper interesantes, mágicas. Realmente mágicas. Entonces, vale la pena tener una memoria de todo eso, pero una buena memoria, no un video de celular, que, desde luego, pues, siempre va a ser bueno tenerlo. O de una cámara X, no tener las dos cámaras. Entonces, tú lo sabes, Hugo, y todos los amigos que están allí participando, el público, es infinito. Nunca tiene fin. Y siempre vamos para decirte y echándole y echándole. Yo creo que lo que nos mueve es eso, el corazón, el gusto por el arte. Pues, queda decirle al público dónde se encuentra el breve espacio y cómo se le encuentra en las redes sociales para que pueda tener contacto con ustedes, Carlos. ¿Cómo no, Hugo? Pues, miren, estamos en la 7 Norte número 8, en el Pleno Centro Histórico, 7 Norte, entre Reforma y Dos Ponientes. La mejor referencia, pues, es el Hotel Aristos, ¿no? Porque estamos a media calle de allí. En las redes sociales estamos como Breve Espacio Puebla. Allí nos pueden contactar, nos pueden mandar, este, pues, un mensaje. Y ya los ponemos con la gente que ve la cartelera, que es mi hijo Charlie, ¿no? Hace, pues, la curaduría. Y ahora quisiera mencionar, ¿no? Que ahora, pues, realmente, al aniversario tenemos una oferta internacional, ¿no? Comenzamos con esos bailarines subcampeones mundiales de tango, de salón, un grupo argentino. Entonces, todo el mes va a estar muy cargado, pero yo diría que no todo el mes, todo el año va a estar muy cargado. Tenemos actividades muy interesantes. Entonces, Breve Espacio Puebla, búsquenlo, chequen la cartelera, y ahí los esperamos con todo gusto. Pues, a celebrar el Breve Espacio durante todo el año, todo lo que queda del año, y muchas felicidades, Carlos, y a toda la banda del Breve Espacio. Un abrazo muy fuerte. Al contrario. Eso, y nos quedamos escuchando a Audrey Funk, que también ya estuvo en el Breve Espacio. Sí, que por cierto, le vamos a hacer homenaje, ¿eh? Ah, bien. Pero bueno, eso, más que hacer homenaje, le vamos a entregar una placa, una obra plástica que le hizo Rosa Borràs. Perfecto. A Audrey Funk, que anda ahora. Y el día viernes, que toca Cuarto Blanco, perdón, que ya me agarré. No, sí. Un segundo. Mañana le entregamos a Chucho Romero, el viernes, perdón. La pintura de Cuarto Blanco, un reconocimiento, una pintura, que le hizo Santos, en un programa nacional que hubo, que ganamos. Le hizo un retrato hermosísimo, a Carlos Avellano, y se le va a entregar a Chucho Romero, se lo hizo otro destacado artista plástico, Beto Huerta. Claro. Entonces, este viernes estás invitado. Gracias. A todo el mundo, porque ahí se van a entregar las obras, fueron unas obras plásticas y hermosas, que les van a entregar a estos artistas. Pues reconocimientos mutuos ahí en el breve, no se los pierdan. Síganos en las redes subterráneas para que sepan los días. Y un abrazo a todas las bandas, a Adri Fon, Chucho Romero. Abrazos y felicitaciones, y a celebrar el breve espacio. Gracias, Carlos. Gracias.